Saludos que bueno es estar con ustedes compartiendo tele informativo semanal televisión nacional desde Santiago de los caballeros a través del canal de los campeones Luna TV recordarles que usted puede seguirnos a través de las redes sociales solamente accesando la palabra tele informativo semanal y ahí usted se va a mantener informado de todo lo que ha acontecido en esta región del Cibao el país y el mundo miren tenemos que hablar de lo que ha estado ocurriendo los últimos días en la República Dominicana un grupito de malos dominicanos que han comenzado una campaña despiadada en contra de una persona trabajadora e íntegro el mayor general eduardo alberto ten todo lo que estamos en los medios de comunicación sabemos conocemos cómo anteriormente se manejaba esa institución del orden donde todo el que llegaba ahí tenía que comprar esa posición donde la policía se usaba como una empresa privada donde los policías tenían que comprar sus traslados donde el policía si quería estar en un destacamento tenía que comprar esa posición donde los policías si subían al palacio nacional y querían cambiar su arma de reglamento por una más moderna tenían que comprar el derecho a esa arma de fuego tenían que pagar grandes sumas de dinero para cargarle una pistola muchos policías andaban remendados como se dice en algo popular que cuando usted anda con los pantalones rotos le ponen un pedacito de tela al uniforme policial los policías andaban con las botas rotas porque ningún jefe de lo que ha pasado por esa institución del orden se motivó se responsabilizó en cambiarle la vida a los agentes policiales luego de la llegada del mayor general eduardo alberto ten a la jefatura de la policía todo eso cambió los policías hoy pueden decir que son agentes decentes que están cobrando el dinero que se le prometió y que ya pueden cambiar sus armas de fuego sin tener que pagar un solo centavo lo mandan para los diferentes destacamentos en esta gestión y no tienen que pagar un solo centavo el negocio en la policía con el mayor general eduardo alberto ten se acabó y eso ha generado un celo de parte de un grupo de inetos de sinvergüenzas de delincuentes que quieren que vuelva a hacer lo que antes era la policía nacional una institución de bandidos sinvergüenzas que como empresa privada vendían las posiciones no ahora también debemos decir que no todo el que ha pasado por esa dirección de la policía ha sido un delincuente hay muchos que han pasado que son decentes que son serios y que han trabajado por esa institución pero en la gran mayoría de lo que ha pasado por ahí tiene que quedarse callado porque le han quedado corto a esta gestión mucha gente celoso muchos quieren tumbar al mayor general eduardo alberto ten muchos quieren esa posición para seguir los negocios pero la sociedad dominicana los políticos que lo conocen los empresarios que conocen al mayor general eduardo alberto ten saben que un hombre así que un hombre honesto que no se tuerce y que los delincuentes siempre lo tendrán de frente es la primera vez en la historia que los departamentos los diferentes directores departamentales tienen vehículos nuevos cada provincia tiene vehículos cero milla en buenas condiciones tienen muchas motocicletas para patrullar y a eso se le suma el incentivo que se le ofrece a estos oficiales el presidente de la república tiene la última palabra si es su voluntad quitar el mayor general eduardo alberto ten bueno pues él es el presidente de la república ahora nosotros si decimos y desde la óptica que lo está moviendo por la campaña que rastrera y sinvergüenza que se le ha montado si podemos decir que no es justo hay muchos directores policiales que han pasado más de dos años ney al dream bautista al monte su gestión fue más de tres años el general polanco gómez duró más de tres años en la institución podría decir que castro castillo duró más de tres años en la jefatura policial o sea que eso no tiene que ver con constitución si el presidente de la república quiere que está en la potestad de dejar al director de la policía que es lo que más le conviene porque fue el director de la policía mayor general eduardo alberto ten que comenzó esta reforma en la cual se está trabajando la transformación policial y ha sido el mayor general eduardo alberto ten quien ha mantenido la policía sin escándalos y de los pocos escándalos que se han presentado en esta gestión inmediatamente se le ha buscado la solución el correctivo y los policías que han cometido excesos hoy están cumpliendo condenas en las diferentes cárceles de la república dominicana ojalá la república dominicana que el mayor general eduardo alberto ten esté por muchos años más seguimos con las informaciones en teleinformativo semanal en el río ya que de esta ciudad de santiago pastor bellavista por los ojos fue encontrado muerto un hombre con signos de violencia y estos son los detalles chino que lo que dime hermano como le llaman a este lugar aquí este este el callejón del río así que le llaman esto le dicen la revuelta aquí y tú te enteraste de esa persona que apareció no eso me avisaron fue allá arriba y para acá abajo y no conocido de aquí del área no 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 me dio no me dio no me dio cuenta no lo no lo figuro muy bien no sabes si es de nacionalidad haitiana o dominicano es que como como haitiano es lo que hace que tiempo lo encontraron aquí no sabe que si no tenía de y tu hermano tiene rato pecando por aquí y te enteraste de lo que pasó ahí y te dijeron que me ha pasado qué y y y y y y y y médico lejita diseño usted de por aquí del área esa persona no es del área por aquí la persona que apareció o sea porque escuchó que encontró una jugada pero no es del área por aquí no es de por aquí por aquí no añade desaparecido de esta área por aquí no y usted flaco no añade desaparecido por aquí por aquí no un niño nada más que desapareció del diseño así es de 13 años ok pero esa persona que encontró que apareció ahí ahogada no es de por aquí no tengo conocimiento de eso no ok pero te enteraste que hay una persona así ahogada ahí si se ve ahí un señor ahogado y como lo encontraron quien fue que lo encontró no sabe no se decirle pues yo llegué ahora como le llaman a esto por aquí hermano eh rica hijo de Juan de Juan de Rosario que le dicen como eh esto pertenece a Pato de Villavita eso no fue Guay ok ok está bien gracias hermano saludo mi señor como está usted hablamos con el licenciado Dixon Rojas hablamos con la hermana de un hombre que fue encontrado con signo de violencia amarrado de pies y manos hace casi mente un año en la zona sur ellos se quejan de la lentitud del proceso y por eso se han animado a hacer la siguiente denuncia vamos a ver buenos días estamos aquí en calidad de abogado de la familia de Wilson José Castillo Gómez una persona que fue encontrado su cuerpo sin signos vitales en el interior del lugar donde residía en el sector Pekín en la zona sur resulta que en principio pues se pensó en la manera en que fue encontrado que se trataba de un suicidio pero las experticias realizadas por los investigadores del DICRIM de la fiscalía determinaron pues que terceras personas pues querían singular que se trataba de un suicidio pero que en realidad fue un asesinato desde el 24 de febrero que ocurrió ese hecho la familia ha estado desarrollando acciones para que se haga justicia con relación a este caso sin embargo pues no se ha tenido respuesta de quienes son los responsables de haberle quitado la vida a Wilson José Castillo Gómez entonces estamos aquí hoy para reunirnos con la magistrada Cristina quien es la que lleva el caso para que pues actualice a los familiares en que va la investigación porque ya hace más de siete meses y sin embargo no se ha tenido respuesta aquí está su hermana otros representantes de la familia que están aquí tratando de que la fiscalía le dé respuesta en su caso de esta manera pide la vida mi hermano supuestamente fuimos a ver el cadáver y cuando lo encontró el DICRIM estaba amarrado de pie y mano ahorcado supuestamente un suicidio pero realmente nadie se suicida amarrándose de pie y de mano hasta ahora no se ha visto nada no se ha visto ese caso entonces queremos por favor que hagan algo no han hecho nada no han hecho nada con relación al caso queremos algo de justicia porque realmente es inhumano lo que se está viviendo en este país que hacía tu hermano que trabajaba mi hermano trabajaba conmigo en el negocio y apareció así tiene problemas con alguien bueno el único problema que él podía tener era donde él vivía en una pensión que era rentada es lo único hasta ahora porque era una persona era una persona no tenía problemas con nadie no sospechan de nadie perdón no sospechan de nadie no sospechan de nadie bueno de esa gente de donde él vivía cuando fue que ocurrió esto el 24 de febrero de este año donde en Pekín en la zona sur preliminarmente que le dijo la fiscalía a usted cuando le da el acta de defunción no el acta de defunción dice precisamente que fue un homicidio porque nadie se suicida amarado de pie y mano es que es imposible esto le exige la autoridad no lo te exigimos justicia querido justicia que hagan algo que se muevan porque cabe resaltar que en la supuesta nota que se encontró que se presumía que él la dejó hay dos tipos de letras lo que es imposible que una nota supuestamente suicida hayan dos tipos de letras porque nadie va a ayudar a otro a escribir la carta de su suicidio sino a evitarlo entonces le solicitamos al magistrado Osvaldo Bonilla de su buena anuencia para que este caso pueda resolverse y que los responsables pues paguen por lo que hicieron gracias quédate el nombre suyo licenciado Dixon Rojas un comunicador está denunciando como los delincuentes entraron a su casa y miren ustedes como en Gaspar Hernández acaban de llevarle todo esto que él va a denunciar a continuación bueno como muchísimas gracias por la oportunidad que nos da a dirigirnos a todo el pueblo anoche mientras nosotros estábamos acostados descansando algunos aprensivos penetraron otra vivienda por la puerta del frente se llevaron dos celulares el mío y el de la niña dinero en efectivo también alrededor como de 15 o 20 mil pesos también penetraron al colmado como tú puedes ver y se llevaron en la mochila de mi niña se llevaron algunas pertenencias como de mercancía aceite algunos latios entre otras cosas y esta fue la caja del negocio donde estaba el menudo que posteriormente fueron y la arrojaron allá al patio de atrás nosotros estamos viviendo aquí en Villaprogreso lo que es una zozobra día y noche hay que hablar claro es una banda de chamajito que hay desestabilizando la paz del que trabaja del hombre honesto del hombre honrado uno no puede descansar no se puede descuidarlo un minuto es una zozobra se le metieron a un plano allí en una banca y al diario reporte y reporte y la policía nada y nosotros hacemos un llamado a la policía de que la policía debe jugar su papel su trabajo más patrullaje porque gracias a dios que uno por lo menos tiene su vida a salvo la de mi esposa la niña mi madre que es lo importante lo mantenerse recupera pero también hay que entender que el sudor de uno su esfuerzo su trabajo ellos lo tiran por la borda ahí tú puedes ver allá en el frente como está un martillo la cartera el bulto mío todo un desastre ¿cómo penetran ellos? ellos penetraron por la puerta del frente al parecer con el martillo que tú ves allá a ver la ventanita esa ventana que está ahí la persiana mejor dicho entonces le dieron al pestillo que está de la parte adentro de la casa ¿y las autoridades? ya vimos que le dio parte bueno ahora mismo la esposa mía se comunicó con las autoridades con la persona encargada de robo y manifestaron que más tarde o en breve estarán por aquí haciendo lo que es el levantamiento usted acaba de decir que en Villa Progreso eh se está viviendo una zozobra de vida con relación a eso eh usted ha sido maltratado anteriormente con relación a esto bueno lo que usted dijo que se está viviendo en Villa Progreso porque hace unos días que por la parte de la policlínica se le metieron a una compañera mía o a una hija de ella a una hija a una hija de Olga Marte que la abuela en el ayuntamiento Olga y le llevaron algunas cosas en tiempo atrás se metieron por allí a una banca también la banca que está allí de Népre hace como un mes se metieron también o sea es una zozobra de vida como está viviendo aquí a la farmacia del pueblo a la farmacia del pueblo también entonces tanta coincidencia no puede ser y la policía hace caso y es una bandita que se puede apresar con nada le hacemos un llamado también aprovechando de tu medio que es muy importante y visto a los moradores que nos unamos aquí de este lado debe levantarse lo que es una junta de vecinos atención feicarela vengan a organizar para acá la entrada de la piña básicamente está huérfana nadie defiende a uno pero qué pasa que si yo voy señalo a alguien a que Ricardo que está hablando está denunciando sin prueba tú me entiendes porque hasta que yo no tengo prueba no puedo decir fue fulano tengo que tener prueba para poder acusar a alguien entonces por el momento si tú me preguntas de quién sospecho bueno de la bandita que hay de la que se mete a la policlínica a la banca y de la que todo el mundo sabe la bandita del muchachito esa debe de ser su nombre Ricardo Acosta gracias honorable vamos a una breve pausa comercial no cambies de canal porque cuando regresemos hay más informaciones en teleinformativo semanal ya